Ah, 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 ah AB, AB, OK, OK Lanzamos la vuelta y coronamos En este juego, mano, yo soy el capo El dinero lo pesamos, nos contamos No es seguro pa' los chotos, pa' los sapos No es seguro, no es seguro, no es seguro, no es seguro No es seguro pa' los chotos, pa' los sapos No es seguro, no es seguro, no es seguro, no es seguro No es seguro pa' los chotos, pa' los sapos Chinga conmigo si quieres money Jode conmigo si quieres money Chinga conmigo si quieres money Fuck with me and get some money Rompiendo en la calle es que estamos dando Sin límite en la cuenta vamos facturando Con el Lambo en Miami es que me desplazo Y la jeva tuya el grito me va dando Money, money, todos quieren money Jugando vivo, yo vivo a lo Tony Esto no es lo tuyo, no me mires, no te asomes Ten cuidado, yeh, la que te destroce No la force o te queda frío como en Frozen Mucho nivel, mucho estilo, mucho porte Yo soy otra liga y tú sigue adentro y close Lanzamos la vuelta y coronamos En este juego, mano, yo soy el capo El dinero lo pesamos, nos contamos No es seguro pa' los chotos, pa' los sapos No es seguro, no es seguro, no es seguro No es seguro, no es seguro, no es seguro Pa' los chotos, pa' los sapos No es seguro, no es seguro, no es seguro No es seguro, no es seguro Pa' los chotos, pa' los sapos Chinga conmigo si quieres money Jode conmigo si quieres money Chinga conmigo si quieres money Fuck with me and get some money ¡Gracias!